En el aprovechamiento del 100% de la mazorca del cacao, es que los propietarios de la finca Castilleros del municipio de Arauquita encontraron su rentabilidad. Con apenas cuatro años de trabajo, hoy cuentan con marca propia y cinco líneas de negocio donde solo una de ellas les representa 8 millones de pesos mensuales libres y la satisfacción de emplear a 12 personas. Su fórmula exitosa se fundamenta en el valor agregado, el trabajo en comunidad y en la fertilización de sus cultivos con productos que para otros son considerados desechos. Nosotros trabajamos con orgánico. ¿Qué hacemos nosotros? Hay unos elementos, subproductos del cacao que no son aprovechados dentro del proceso de transformación como la cáscara y la pasilla de cacao, que representa un gran potencial de elementos nutritivos para la plantación. En estos momentos, Cacahua, estamos obteniendo 1.500 kilos por hectárea de cacao orgánico. Tenemos una escuela campesina, donde nosotros les enseñamos a ellos todo lo que es la parte de elaboración de caldos microbiales, digamos los abonos orgánicos con bases de los residuos de cosecha, teniendo en cuenta la composición de los elementos que tiene cada cultivo, porque es que no solamente el cacao, hablamos del maíz, de la yuca y todo eso se pierde. Según nuestra entrevistada, productora de cacao por vocación e ingeniera agrónoma de profesión, durante su trabajo ha logrado comprender una realidad que quizás muchos cacauteros no han identificado, la cual motivó su creatividad para dar rienda suelta a su emprendimiento. Soy hija de dos productores de cacao, la necesidad me llevó a crear esta empresa como productora y me pude dar cuenta dentro del proceso de que el productor solamente aprovecha el 20% de su cosecha, representado en el grano de cacao, que es el que viene dentro de esta mazorca. Ese grano a él en seco le va a costar cada mazorca 120 pesos, el 80% del resto del cultivo se pierde, que está representado en sus productos, que es la cáscara y los frutos secos, los chupones y todo lo que tiene que ver con la parte de sus productos, la pasilla. Entre la cadena productiva, el eslabón de cacao, el productor solamente se gana el 5%. La fórmula está en no conformarse con vender únicamente el grano. Estos emprendedores convierten el cacao en chocolate, artesanías e incluso en medicinas. Este proyecto Cacahua beneficia a las comunidades indígenas de la isla de Bayonero, que son la comunidad indígena de los Siquanis. Ellos en estos momentos nos venden este producto, que es el fruto seco, que es foco de infección en el cultivo, lo recogen, nosotros lo compramos a mil pesos el kilo. Nos venden la cacota y estamos generando ingresos a familias campesinas comprándole esta cacota que se utiliza para empaque, para artesanía. La idea ya traspasó fronteras y junto con gobiernos de la región y el apoyo de algunas ONGs se convirtió en modelo regional. Le dice al productor de cacao, venga, no gane solo al 20%, gánese, no 120, sino 34 mil pesos por mazorca. Estamos haciendo la investigación de nuevos modelos criollos, pero totalmente puros de la región. Hasta los artistas plásticos como Gerson Sarazona Pinilla se han inspirado en esta iniciativa. Sus piezas reflejan las bondades de la variedad de la genética cacautera del Arauca, consistente en variedades como la Saravena 3 y la Arauquita 5, las cuales entregan dos picos de cosecha por año y se les puede recoger frutos semanalmente. Se me ocurrió hacer nuestra bandera amarillo y si le colocamos un toque azul del río Arauca, tenemos nuestra bandera. Es decir que Arauca es Colombia en todos lugares. Además representamos la parte positiva. Yo por ejemplo provengo del municipio de Saravena con todo orgullo y acá lo represento. Entonces hay cosas positivas en nuestro Arauca. Historias tan productivas como la de los agricultores del Arauca y de otras zonas del país que trabajan por posicionar la cara positiva, la reconciliación y la productividad de su territorio mediante el agro se encuentran en los pabellones 6 y 3 de Corferias, en esta la versión 22 de AgroExpo.